El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, estamos una vez más aquí en Paso a Paso, bienvenidos para empezar, para terminar una semana, empezar otro programa, otro viaje por este camino que hacemos todos los días con ustedes de la mano de Tejiendo Hogares, pensando en nuestras familias, en los cuidadores, en los maestros, padres, abuelos y sobre todo en nuestros pequeños. ¿Qué más Moni? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien. Animadita. Muy contenta, finalizando semana, ya dispuesta a empezar el fin de semana. La semana mañana tendremos la Feria de Lactancia que organiza Buen Comienzo, son todas muy invitadas aquí a Parques del Río, pues aquí en Ciudad del Río, Trocan Parques del Río, Ciudad del Río, en Ciudad del Río, muy cerca aquí, ahí detrás del MAM, donde fue Plaza de Flores, ahí vamos a estar hablando de lactancia, conmemorando la Semana Mundial, que para la Alcaldía, Buen Comienzo y estas entidades que trabajamos en pro de la lactancia, pues hemos decidido que sea todo el mes, agosto, el mes de la lactancia materna. Así es, hoy nos trae a paso a paso un tema que, digamos, concierne, sobre todo, creería uno que solamente a los hombres, pero no, vamos a hablar de la vasectomía, una decisión que muchas veces no solamente es personal, tiene que tener uno que consultarla con su pareja, a veces se meten ahí también la mamá, el papá, es que yo también quiero nietos, ¿usted por qué se va a operar? Entonces, vamos a hablar de la vasectomía y de la de ustedes y la de muchos hombres también, yo reconozco que después de dos hijos y como tres o cuatro sustos me hice la vasectomía. Y ese es nuestro tema de hoy, para que nos llamen a preguntar, a compartir sus experiencias al 268-6033, un tema que además tiene muchos mitos, Moni, porque con lo de la vasectomía, pues de entrada mucha gente cree que uno queda como hombre, queda como en situación de discapacidad y virilidad reducida muchas veces, no, y no es así, no es así. Muchos creen que uno sale de la operación hablando más delgadito, no, tampoco, tampoco es así. Entonces, para tumbar todos esos mitos y fralsas creencias, vamos a hablar hoy de este tema, la vasectomía. Pues Leo arranca diciendo un tema que no concierne solamente a los hombres y yo parándome en el otro lado iría un tema que no concierne solamente a las mujeres, porque es que anteriormente también nos achacaban esa responsabilidad, entonces si usted no quiere más hijos, pues opérese ustedes, ¿cierto? Y esto ha ido cambiando y los hombres han ido tomando conciencia además porque el procedimiento en ellos pues es mucho más fácil, tiene menos efectos secundarios y pues ya lo vamos aquí a entrar a hablar en profundidad, pero afortunadamente esos tiempos y ese chip se le ha ido también involucrando a las parejas y a veces sin ser parejas que toman la decisión, pues también a los hombres que dicen, no, es que yo ni ya ni nunca y me voy a hacer la vasectomía y pare de contar. Muchas veces esa decisión es un punto determinante a la hora de continuar una relación, de iniciar una relación o acabar una relación. Es que siempre lo decimos aquí, el tener o no tener hijos, la decisión de querer o no quererlos, es una decisión de esas que no se negocia, o sea, o los dos quieren o los dos no quieren, no es como tenga usted de aquí para allá y yo veré qué hago de aquí para abajo, no, hay o no hay, entonces eso sí es una de esas decisiones que no es como siempre decimos, alguien tiene que ceder, aquí no, o estamos o no estamos. Hay muchas cosas que uno quiere y puede trabajar con ellas, por ejemplo, uno a veces piensa cómo quiere que sea su hijo, cómo quiere Monique que sea su hijo, igualita a usted, que sea mejor que usted, uno siempre quiere que sea mejor que uno, que le va mejor que a uno. Uno siempre quiere que lo superen, que uno quiere darles lo mejor, también lo que uno siente que a uno le hizo falta, o lo que hicieron mal con uno, pues eso esperaría a uno, aunque en muchos de los casos se repiten esas malas conductas, y es lo que queremos cambiar, pero sí, hay un mensaje como contundente. ¿Te han dicho alguna vez, Florencia, yo quiero ser como tú, mamá? ¿Te han dicho eso? No, todavía no me han dicho eso. Está muy pequeñito. Pero si me han dicho, pues como, eres la mejor. Sí. Sí, eso sí. Pero bueno, vamos a ver la respuesta que le da este papá a su hijo cuando le dice, yo quiero ser como tú, papá. Tampoco queremos fallar como padres y por eso existe Paso a Paso, porque queremos tener herramientas para darles todos los días lo mejor. Bueno, equivocarnos es inevitable, pero aquí tratamos de que sea lo menos posible. Y pues finalmente cuando uno decide hacerse la vasectomía, pues uno no, ustedes, lo que quiere es no equivocarse, ¿sí? Y estar acorde a una decisión de vida que ha decidido tomar en cualquier momento de su vida, porque es una decisión muy personal. Ahora, eso tendrá unos requisitos, pues que uno supere cierta edad, pues que tenga como la madurez suficiente para asumir el resto de su vida el no tener hijos o qué tan reversible es. Mejor dicho, tantas dudas, tanto que aprender hoy. Démosle paso así una vez a nuestras vidas reales, hoy varias. Están con nosotros en Paso a Paso, Amaro Pérez. Amaro, adelante la mano, presente. Presente, presente. Bienvenido, papá de Samara, de 8 años y de Isaac, de 5 meses. Y también William Pérez. William es casado hace 6 años, él es psicólogo, no tiene hijos, se hizo la vasectomía hace mucho tiempo. Por eso hay más razón. Amaro tiene tres hijos. Amaro tiene tres. Bueno, en realidad muchos más, pero en pro de este programa tiene tres hijos, porque este ser es hijo de él. Así es. Sí, lo diseñó Armadillo, con quien siempre estaremos muy agradecidos, pero Amaro fue el que lo construyó. Él es el culpable, es el merecedor de tantos aplausos, tantos elogios, tantos comentarios bonitos. ¿Qué es ese tan bonito, Amaro? Entonces, todos pausa y qué estás con nosotros. Muchísimas gracias. Con todo el corazón lo hicimos. Espero que esa vena artística no se la corte, porque necesitamos seguir haciendo muchos programas bonitos, ¿oyó? Ahí le quedan. Muy bien, están aquí como para compartirnos la historia, pues hablamos hoy de vasectomía y quisimos traer como dos puntos de vista, una muy positiva y a otro que no le fue tan bien por aquí. Entonces, empecemos por lo positivo. Empezamos por lo positivo. Sí, ¿y cómo fue tu historia? Listo, no. No, yo me operé hace más o menos siete años, aún no estaba casado, ya tenía una relación. ¿No había hijos? No, 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 yo no tengo hijos. Llevo una relación, pues, de dos años pasados y finalmente, pues, dentro de las conversaciones, una vez nos encontramos en que ninguno de los dos queríamos tener hijos. Ella me dijo que se quería operar y yo le dije, ve, ¿sabes qué? Me parece que la operación es mucho más, es mucho más sencilla para nosotros. Entonces, yo más bien me voy a operar y eso fue lo que hice. Me operé hace seis años. ¿Aún no vivíamos juntos? No, aún no vivíamos juntos, imagínate. ¿Aún no había planes de casarse? No, eso fue un complique porque la familia, los amigos, ¿cómo vas a tomar esa decisión? Yo en esa época tenía 26 años y aún estás muy joven, ¿cómo te vas a operar? Ella, es posible que se aburra con vos, entonces vos ya vas a quedar sin hijos, sin descendencia. Y finalmente era una decisión mía. El hecho de que nos hayamos encontrado los dos, de que no queríamos tener hijos, pues, sirvió, pero era una decisión mía. Realmente yo dentro de mi proyecto de vida... Ni con ella ni con nadie. Ni con ella ni con nadie. Entonces, por eso, pues, decidí, decidí tomar la decisión. Simplemente, pues, pedí la cita en mi EPS en ese momento y el médico me preguntó, venga, usted... ¿Usted tiene hijos? Y yo, ah, sí, yo tengo un hijo y usted esperando otro. ¡Qué lindo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, le, le! O sea... Se va a actuar en la nariz, en mi noche va bien. Ya sabías que esa era como la piedra en el zapato para un perfil como el tuyo. Claro, claro. Pues, una persona joven, soltera, con todo por delante por hacer, ¿cierto? Hasta hijos por hacer. Ajá. Entonces, yo sabía que era muy probable que me dijeran que no. No, piénselo bien o que me mandaran al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, yo más bien para evitar eso, no, ya tenía la excusa perfecta. Un hijo y otro... Y otro encamino. Y otro encamino. Entonces, inmediatamente, ah, sí, claro, me dieron la autorización y, bueno, dos semanas después me estaba operando. Después de este programa, mañana quienes se vayan a querer operar, hay unos requisitos, el registro... Exactamente, el registro, foto, cargando el niño después del parto, y mi programa de paso a paso, ¿oíste? Sí, certificado de paso a paso. Certificado de paso a paso. Y entonces, una vez le dijiste, ah, no, súper candidato. No, claro, ahí mismo, ah, sí, 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 no. Se esperaba con 26 años y ya dos hijos, no, 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 no. Claro, no, ahí mismo me hicieron la autorización, no, vaya con Dios, que le vaya muy bien. Me hice la operación, realmente me fue muy, muy, muy bien. No tuve ninguna dificultad, pues son dos días de incapacidad, pues el día de la operación y otro día. Me fue muy bien, eso sí, pues me cuidé. Y el hito, los cuidados, entonces estaba mi papá. Ahora ya se cargó, se nota que no creo de nada, y no se nos cuenta más. Está tragando, pero con dificultad. ¿Se acordó del dolor? No, total. Claro. Téngala ahí. Mi papá fue el que me acompañó. Eso sí, obviamente, pues detractores, mi familia. ¿Sos hijo único? Soy hijo único. Para acabar de ajustar. Y el apellido, güey. El apellido, el apellido. Lo dicen mucho, el apellido. El apellido, el apellido, ¿no? Y mi mamá, mi mamá siempre quiso, siempre quiso tener hijos, nietos, y pues para ella sí fue un golpe duro. Ella me insistió, me dijo, congela esperma, téngalos y yo se los mantengo. Yo los guardo en la nevera, si no tienen que guardarlos, yo los guardo. En este momento soy una viva muestra de la empatía. Me puse en los zapatos de la mamá. No, 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 no sueño con los niños. Entonces, no, todo el mundo, los amigos también. Ey, vos estás muy joven, la familia extensa, pues mis tías, mis tíos. Ey, pensalo muy bien, ¿cómo así estás muy joven? Bueno, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? En cualquier momento se te puede cambiar la vía y vas a quedar entonces sin nadie. Pero finalmente ha sido una decisión que no. Ya van siete años y yo creo que van a durar. ¿En ningún momento has tambaleado? En ningún momento. Realmente, pues, no sé, no sé qué procesamiento uno hace en la mente, pero uno lo que ve es antes como alicientes de que la decisión que tomó fue la correcta. Pues, yo creo que se van a sorprender, pero ya les voy a dar mi explicación. Bueno, cuando nos conocimos ahora allá afuera y pues empezamos a hablar, yo le dije, sabia decisión. Yo los volvería a tener, soy demasiado feliz, pero desde que soy mamá, o sea, nunca he juzgado a la gente que no los quiere tener, pero desde que soy mamá la entiendo. Antes no los juzgaba, ahora no solo no los juzgo, sino que además los entiendo perfectamente, aunque yo los volvería a tener. Pero he encontrado mil razones que dan cabida a una decisión como esta, siendo para mí esas razones, pues, he logrado darles la vuelta, verles el lado positivo, pero sí entiendo perfectamente la gente que toma ese tipo de decisiones. Y es respetable. Esta es la versión, la historia de William. Vamos a ponerla de Amaro después de escuchar a Andrés, que nos llama al 268-6033. Papá de Andrés Felipe. Andrés, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué nos querés compartir hoy? Pues, me parece hasta muy interesante lo que ustedes están mencionando y muy bacano, pero vení. Yo quisiera como compartir alguna postura que yo he tenido. Aunque yo soy padre, no sé, a mí el Estado y hasta los médicos psiquiatras me decían que me tenía que hacer la vasectomía, que hasta a mi pareja se la obligaron a hacer. Técnicamente, porque el mismo bienestar familiar nos dijo que no podíamos tener más hijos y queríamos tener la custodia del nuestro. Porque tenemos ambos problemas mentales. Por ejemplo, yo soy esquizofrénico, mi pareja tiene un problema de ansiedad. Entonces, yo quisiera como mirar qué postura, porque yo no soy de los que le choca eso. Yo soy de los que le hubiera gustado tener un hijo, pues otro hijo para darle, que me hubiera gustado darle pues el hermanito a mi hijo. Entonces, es muy complicado en sí como saber qué postura es buena o mala. Yo no entiendo, es porque a mí me iban a quitar a mi hijo y me prohibieron desde un principio tener hijos. Pero soy feliz con él, aunque mi vida es desagradable económicamente y hasta en lo personal. Por mi, eso me da, entonces, como uno qué puede saber, qué es bueno y qué es malo, y en qué momento se debe saber. Si es bueno no tener hijos acá o así, sí, es lo que me encantaría como compartir, ya que hay un médico psicológico, me encantaría como saber qué consejos me podría dar como para poder ayudarle a mi hijo también a sobrellevar el hecho del rechazo social que va a tener. Porque es muy probable que mi hijo también tenga una enfermedad como yo. Ok. Perfecto. Andrés, muy válida tu inquietud. Leo, tomé nota ahí para ahorita que el experto se la trasladamos. También hasta qué punto esto cobra, digamos, una función obligatoria, que entiendo que es como más allá de todo su gran preocupación. O sea, le están imponiendo hacerse la vasectomía y yo no sé eso en términos legales, además, que pueda implicar, pero ya tendremos aquí el experto que seguramente nos sacará de dudas. Pues pasemos a un panorama un poco más doloroso por este lado. Muy doloroso. ¿Cómo fue la historia desde que además tomaron o tomaste o tomaron? No sé cómo fue. Eso es lo que nos vas a contar. La decisión. Bueno, yo tengo mi casa hace nueve años. Tenemos una niña de ocho años y el bebé que tiene cinco meses, ¿cierto? Isaac. Resulta que, bueno, queríamos un segundo hijo y mi esposa me dice, listo. Yo creo que es tiempo de tener un segundo hijo. Y empezamos a hablar. A hacer la tarea. A hacer la tarea de Isaac. Juiciositos. Entonces ella me dijo, bueno, yo quiero tener un parto natural. Ella siempre había pensado en un parto natural porque le teme mucho, pues, al otro método de... La cesárea. La cesárea. Le teme y me dijo, yo lo tengo y usted se opera. ¿Qué tal le parece? Y a mí me dijo, como justo también. Yo dije, ah, no, hagámosle. Ah, muy negociada. No, yo le dije, no, claro. No, y usted, ¿por qué no le dijo? No, yo lo tengo y usted se opera. Porque es que uno entiende que si nace por parto natural o de lo que uno conoce, que había que hacer otro procedimiento y otra vez otra operación. Entonces me parecía como injusto también con ella, como no estar a par de... con ella. Y dije, bueno, yo me opero. Estando ella de siete meses de embarazo, hice el procedimiento muy fácil, muy bien todo. Y mi hermana me acompañó, pues, a... Primer riesgo, ¿no? Porque, pues, yo cuando estaba tomando la decisión, yo le dije, bueno, yo todavía no he decidido si me opero yo, si opera él, pero espere a que nazca. Es que el parto tiene muchos riesgos. Sí, sí, claro. Los primeros meses de vida y donde yo me quede solo con un hijo, yo le quiero dar un hermanito y yo no sé qué pueda pasar, pero aquí se arriesgaron antes de... No, y es cierto. Y la familia nos decía, hey, pero espere que el bebé nazca, pues, no, no, si van a hacer nada. Se decíamos nosotros, si bien, pues, no teníamos como temor a eso, y bueno, y no pasó nada y me operé. Mi hermana me acompañó, yo iba muy tranquilo, pues, hice todo el procedimiento muy bien, pero en la cirugía me fue muy mal, pues, a mí me fue muy mal. Me dolió muchísimo, pues, me asusté, me paré de la camilla, el doctor me dijo, no, no, no se pare, listo, terminó eso. Siquiera no negocio al revés, yo no tengo y usted se operó. No, para mí fueron los 10 minutos más dolorosos de la vida, pues, yo creo que... ¿La cirugía? Sí, la cirugía. ¿Eso dura 10 minutos? Sí. Sí, eso no dura nada y súper bien y es muy como... Eso es como tirar dos cálculos. Eso es muy rápido. ¿Cómo te has dicho? Pues, a mí me dolió mucho. La anestesia, no sé, no, me dolió mucho, yo sentí todo, todo lo sentí. Luego, bueno, ya, yo veía que todo el mundo salía muy normalito, que salían a los 5 minutos y yo como 15 minutos ahí, nada. Entonces, haciéndose el fuerte. Y yo, no, y todos andando normalitos. O sea, que me dio una cesárea. Y yo dije, pues, ¿verdad que se equivocaron? Se equivocaron conmigo. Todo el mundo salió normal y yo salía rengueando. ¿Rengueando? Yo rengueando. Y mi hermana, ¿qué le pasa yo? No sé, porque todo el mundo sale normal. Bueno, me voy para la casa, la recuperación, muy dolorosa. Para mí, a mí sí me costó mucho dolor, pues, hielo 100%, pero... ¿Incapacidad a cuánto? No, me dieron tres días, pero... Pero todavía me duele. No, todavía me duele. Sí, pero me fue... ¿Se inflamó? Se inflamó. La derecha o la izquierda. No, no, no. ¿Se inflamó? Se inflamó, se inflamó, se inflamó. Ah, y entonces, ¿qué hicimos ahí? No, no, pues... Consultábamos nuevamente, que todo estuviera bien. Estuvo normal todo. Pues, que era normal, pues, que era parte de la operación. Pero sí, fue para mí una experiencia un poco, no, muy dolorosa. No, un poco, muy dolorosa. Un poco, muy dolorosa. Ok, controles posteriores. ¿Se han tenido que hacer el famoso espermograma, del que Leo tiene bastantes quejas? No, no, no. A mí te lo que es doctor. No, yo más que casi tengo unas recomendaciones. Pero, porque entiendo que tú eres muy juicio con eso. Claro, claro. Más de lo recomendado. Realmente, pues, a los tres meses es necesario hacerse un espermograma para mirar si la operación fue exitosa o no. Y de ahí en adelante, lo recomendado es cada año. Yo me lo hago cada 10 meses, 11 meses, por si las dudas. Ay. Entonces, sí, yo... Cuidado en salud. Siempre, siempre. Bueno, y aquí la decisión es más que seria y más que convencida, porque ella también se operó hace poco. Sí, hace poco se operó. Ni a bala. De hecho, la semana pasada se operó. Finalmente, fue difícil para ella tomar la decisión, porque, claro, someterse a una operación, la operación de las mujeres es más complicada. Pero a ella, ella también dentro de su proyecto de vida estaba y la semana pasada se operó. Y le fue muy, muy, muy bien. De hecho, ayer le quitaron los puntos y le fue muy bien. No tuvo la misma experiencia. ¿Sabes qué difícil? Yo reconozco que me asusté de que ahí que me tocaba la cita con el doctor Aquiles Castro Vergara. Yo le dije, oh, ¿ella es de la vasectomía? Ay, María. Pero bueno. Mata no sana. Ha sido juicioso con los controles. Bueno, ¿cuánto tiene? La verdad, no, pues, llevamos seis meses de operado, lo me hice de la vasectomía y ya, pues, salió todo bien y ya. El primer control. Pilas. Porque hay muchos hijos de la vasectomía y ya le vamos a preguntar al doctor. Además, esos primeros tres meses son claves. Ah, sí. Bueno, todo lo que allí ocurre. Pues, muchas gracias por compartirnos la historia. Con gusto. Gracias a ustedes. No es fácil, o sea, encontrar hombres que vengan aquí, den la cara, porque para eso sí, son los más cobardes del universo, ¿sí? Ellos hablan entre ellos y rájanes de todo, pero, ay, venga, colabóreme, sea de vida real. Ay, qué vergüenza. Muy bien. Aplausos para ustedes. Juntos para los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte. Hoy vamos con la frase y ya vendrá el experto para que aclaremos todo sobre la vasectomía. Nuestra frase hoy en Paso a Paso. Muchos piensan equivocadamente que la anticoncepción es cosa de mujeres. No hay tal, sobre todo cuando la vasectomía es tan sencilla y segura. Lo dice el urológo José Miguel Silva. Hablamos de la vasectomía en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso a Paso. Sofía, María José y Jacob Están hoy en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden paso a paso Para compartir sus videos Fotografías, grandecitas, pequeñitas Y mostrarla aquí Para que todos los conozcamos Muy bien, hoy hablamos de Se me fue el nombre La vasectomía Siempre pienso en la ligada del trompo Es inevitable La ligada del trompo es para las mujeres El liga del trompo es para los hombres El liga del trompo es el hombre Hoy hablamos de la vasectomía Y aquí está nuestro experto Nos acompaña el doctor Rafael Ignacio Restrepo Médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana Además gerente en servicios de salud De la Facultad de Salud Pública de la ODA Universidad de Antioquia Y representante a nivel internacional de programas De Profamilia Anoten esto Bienvenido a pasar a paso a paso Bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros Como trabaja además como médico experto en planificación familiar En el centro de Profamilia Pues es justo esa la razón por la que está aquí Y anoten los interesados Porque esto les va a surtir mucho efecto Encuentran a Profamilia en Facebook como Profamilia Colombia En Twitter como arroba Profamilia Col Y en Instagram como Profamilia Colombia ¿Por qué les va a servir? Pues porque allá esto es gratis ¿Cierto? Es de todos los días Y son expertos Absolutamente en el tema Así que doctor Bienvenido Y muchas gracias por estar con nosotros Por sacar el ratico Para aclarar tantas dudas Mitos Y bueno inevitablemente El tema se presta para que uno haga uno que otro chiste Pero la cosa es bien seria ¿Cierto? Cuando de planificación familiar se trata ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un método permanente Para los hombres En lo que es el conducto deferente Que es el conducto que sale del testículo Y que transporta los espermatozoides Se corta y se liga Para impedir que el semen Alcance pues Los espermatozoides lleguen al semen Para que no pueda fecundar la mujer Pero entonces ¿Qué pasa doctor? Perdón ahí Porque entonces ¿Uno deja de producir espermatozoides? ¿O se le van subiendo para la barriga Y se crean estos bananos? ¿O qué es lo que pasa? No y esa es la primera aclaración Que creo que muchas personas tienen clara No es lo mismo semen que espermatozoides No No el semen es lo que el hombre produce en la eyaculación Y la mayor parte del semen es producido A nivel de la glándula prostática Y de las vesículas seminales Más del 90% Del líquido claro que se produce el hombre en una eyaculación Es un líquido que es rico en glucosa Para alimentar los espermatozoides Solamente una pequeña proporción Hacen parte de los espermatozoides Que son los que se fabrican a nivel del testículo Entonces cuando se hace la vasectomía Que se interrumpe ese conducto Pues los espermatozoides sí se siguen formando Pero llegan a ese punto en donde se hizo la sección del conducto Y hasta ahí llegan Y los espermatozoides como son células Que tienen una vida limitada Más o menos un espermatozoide puede sobrevivir dos meses aproximadamente Pues se desintegran Y el cuerpo los reabsorbe Lo mismo sucedería por ejemplo en una persona Que no tenga relaciones sexuales O que lleve un tiempo sin tenerlas ¿Qué pasa con esos espermatozoides? Lo mismo, igual los espermatozoides Si llega un momento en que el espermatozoide Pierde su vitalidad Se desintegra y el cuerpo los reabsorbe ¿Desde cuándo doctor se hace este procedimiento? Bueno la sección Se conoce hace más de un siglo Simplemente que se han venido perfeccionando las técnicas Y ya hace más o menos unos 30 años La técnica que se emplea es Invisturí Es una técnica en donde solamente un par de pinzas Y una incisión mínima A nivel del escroto Se logra hacer una operación Tan sencilla como ustedes lo mencionaban Que es un procedimiento que no tarda más de 10 minutos Y se realiza con anestesia local Pero usted dijo escroto y aquí todo se retorciera ¿Es dolorosa? ¿No es dolorosa? ¿Requiere necesariamente anestesia? ¿Podría soportar sin anestesia? No, la cirugía normalmente se hace con anestesia local Colabore, pues colabore Sin anestesia tampoco estaría No, yo tampoco tendría un parto sin anestesia Pero hay mujeres y cada vez más Pero es anestesia local ¿No podría ser general doctor para que lo den a uno completo? No, en un momento dado Si una persona dice que yo no se siente capaz De tolerar una cirugía con anestesia local Pudieran hacerla con anestesia general Pero hasta donde se justifica Una cirugía que es de 10 minutos Que es supremamente sencilla Y que en la gran mayoría de las personas Es muy bien tolerada Porque es solamente una inyección De 5 centímetros de anestésico Con una aguja delgaditica Tan pequeña como las agujas que se utilizan Para colocar la insulina Y con una sola punción Se logra anestesiar El punto en donde se van a hacer La sección y corte De los dos conductos diferentes Una persona que esté tranquila La molestia de esa cirugía es mínima Pero una persona que llegue nerviosa Que de pronto Caso amaro Que estoy segura que eso fue lo que le ocurrió Que se sentó en el momento de la operación Pues eso a lo mejor Hizo que por eso tuviera la complicación Porque bueno Ahí pudo haber sangrado Porque en ese momento No se hicieron las cosas bien Seguramente Doctor le preguntaba ¿Hace cuánto se usa el procedimiento? Pues hace más de un siglo Se han ido perfeccionando las técnicas Fue la respuesta Es porque últimamente uno Pues conoce en el medio Muchos hombres que hoy Acuden a la vasectomía ¿Eso ha ido incrementando el número? ¿Se ha vuelto cada vez más común? Sí En Colombia Cada cinco años Profamilia El Ministerio de Protección Social Realizan una encuesta Que se llama La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Y esa encuesta Mide unos Parámetros Acerca de cómo está La planificación en Colombia Y cada cinco años Se ha ido duplicando El número de hombres Que recurren a la vasectomía En Colombia Por cada diez mujeres Que se hacen la operación Hay un hombre Que se hace la vasectomía Aquí en Medellín Por cada tres mujeres Que se operan Hay un hombre Que se hace la vasectomía Y eso nos pone Casi que a la par Como de los De los países desarrollados Donde también Casi los hombres Y las mujeres Se operan Más o menos En la mismo En la mismo Nivel Y eso también se debe A que los hombres Pues no tienen Mucha autonomía En el momento De tomar una decisión Responsable Sobre un hijo Y los métodos Que tienen los hombres Son muy pocos Solamente está El condón El coito interrupto Donde el hombre Es el que se retira En el momento De la eyaculación Y la vasectomía Y es posible Que por esa carencia De métodos Para el hombre Pues cuando el hombre Dice no Yo no quiero Tener hijos Entonces toma la decisión De operarse También es muy común Que las personas Por ejemplo Cuando tienen Un mayor nivel De educación También lo piensan Bastante Antes de tener un hijo Y por eso aquí También en nuestro medio Es en Medellín Es la ciudad de Colombia En donde hay menor Número de hijos Por pareja En Colombia Es más o menos De 1.8 En Colombia Es de 2 Está por debajo Pues de la tasa De 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 reposición Muy bien Muy bien Vamos a la línea Porque está Maritza Mamá de María Antonia Y Luciana Maritza Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están todos? Qué alegría Volver a comunicarme Con ustedes Qué bueno A nosotros nos alegra Mucho también Maritza ¿Qué nos quieres Preguntar o compartir hoy? Ay Pero es que hoy Sí me he reído Con el invitado Que tuvieron Porque fue tal cual Como le pasó A mi esposo ¿El bien o el mal? No El mal Yo creí Cuando él se fue Yo tuvimos a Luciana Que Luciana Tiene 3 años Entonces a mí me hicieron Cesárea Pues porque con María Antonia Tuve un antecedente De abrupción De placenta Me fue pues como muy mal Entonces Ya con ese antecedente Nos Pues me programaron Cesárea Y con Luciana Me hicieron cesárea Entonces yo Desde que Entré a la cesárea Le dije a la doctora Y yo Que me saque Haga lo que quiera Pero yo ya no quiero más hijos Sin embargo Alejo y yo Ya habíamos hablado De que él Pues también se operaba Veinte días Después de que Nació Luciana Él ya se fue a hacer Celaba septomía Cuando llegó Con mi hermano Acá a la casa Él llegó Pero Rengo Pero así Rengo Rengo Yo dije Me tiré En la vida matrimonial Yo casi me muero Eso era Cojeaba Era el pálido Pues casi me infarto Yo dije Dios mío bendito Que fue eso tan horrible Que le hicieron Y yo con la cesárea Cuando le digo Yo venga Muéstreme Que fue lo que le hicieron Cuando me va mostrando Un punto Yo con esa Con esa rajada Como es 15 puntos Y él con un punto Si Ahí no tiene No puedo competir Ni alegar No Yo casi Yo dije Dios mío Que fue Para más ajustar El punto se bota solo A uno Lo tienen que ir A jalar Aparte Uno se mueve Y cree que se abrió Eso fue la cosa Más impresionante Y él todavía Usted habla con él Y él dice No Que fue eso tan horrible Pero sinceramente Un procedimiento Que Por ejemplo Mi papá Es operado Y mi papá Dice A mí eso me pareció Lo más sencillo Pero vea Se los juro Que yo dije Me tiré ya Completito En la vida matrimonial Cuando llego aquí Yo con 15 días De haber tenido A la niña 20 Y él llegar Con un puntico Que ni siquiera Microporo le ponen No, 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 no Pero entonces Mi inquietud Es que bueno Yo tengo La tubectomía Cierto Y él tiene la vasectomía Pero Hemos sido como Indisciplinados Él nunca se ha hecho El espermograma De pronto ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde va? Pues todas esas cosas Maritza Me hiciste el programa Con este testimonio Creo que dejaste El umbral del dolor De tu marido Con la reputación Por el suelo Pero desde luego Nos sirve muchísimo De vida real Porque Pues es justo Nuestro tema Pues Leo también Se la hizo Mi esposo También se la hizo Yo siempre cuento La anécdota Que yo lo acompañé Él mide 1.94 Y fuimos pues A Profamilia La sala estaba llena Pero como llegamos De primeros Pues lo pasaron Como de los primeros Y salió Cuando salió Pues yo hasta A los 15 minutos Pues dura 10 Pero mientras entró Y volvió a salir Bueno Y yo ¿Cómo te fue? No Muy bien mi amor Todo salió perfecto Y toda la sala Soltó la cargada Pero realmente Pues le fue muy bien Y ya llegaremos Pues avanzaremos A los mitos Este es uno De ellos Y pues respondámosle ¿Qué controles Se hacen entonces Posteriores? Es un método De planificación Inmediato ¿Termina la cirugía Y reanude Sus relaciones sexuales De inmediato? ¿Cómo funciona? No Pues después Después de la operación Lo más recomendable Es evitar relaciones Por espacio Por lo menos De una semana Dando tiempo A que el hombre Se sane Y que las molestias Del dolor O la inflamación Hayan cedido Pero la operación No es segura Tan pronto se hace Porque donde se hace El corte De los dos conductos Deferentes De ahí para arriba Queda mucho espermatozoide En los conductos En las vesículas seminales Y hay que esperar A que salgan Y eso puede tardar Aproximadamente De tres A cuatro meses Por lo tanto El hombre Que se hace La vasectomía Que salgan O se reabsorban Según lo que aprendimos O ya esos No se reabsorben No Es que los que Los que se salen Y quedan atrapados Es donde se hizo El corte De que En la parte Cercana al testículo Pero en la parte Que no es cercana Al testículo Sino la de ahí Para arriba Ahí es donde Quedan muertos espermatozoides Que hay que esperar A que salgan Y eso Tarda más o menos De tres a cuatro meses Entonces Hay que seguir Planificando O el hombre Utiliza el condón O ella utiliza Algún otro método De planificación Por ese tiempo Mientras salen Esos espermatozoides Y mientras se hace El espermograma Que es el examen En que nos permite Confirmar Que la operación Quedó buena Porque ya no deben Haber espermatozoides Después de ese tiempo Porque Antes se decía Que hay que Tienen que tener Veinte o treinta Relaciones O eyaculaciones Para que así Puedan salir Esos espermatozoides La verdad Nadie le lleva La cuenta De esas eyaculaciones Igual Como te decía Los espermatozoides Viven más o menos Dos meses Entonces ellos Igual van muriendo Los que no pudieron salir Y al cabo De unos cuatro meses La mayoría Ya no tienen Espermatozoides En el eyaculado Entonces En el caso De Marisa Que ya Que preguntaba Pues claro Que se operaron Los dos Y una pregunta Que surge ¿Cuál operación Es más segura? La del hombre O la de la mujer? ¿Qué dice usted Mónica? Pues segura En cuanto a método De planificación Yo no sé Porque aquí Cuando hicimos La tuectomía Tuvimos ¿Se acuerdan? Una señora De 45 años Operada Y en embarazo La operación Del hombre Es más segura Que la de la mujer Por una simple Y llana razón Hay manera De confirmar De que fue exitosa Porque se hace El espermograma La de la mujer No hay ningún examen Que permita decir Venga le quedó bien O no le quedó bien Porque simplemente Confiar En que el médico Que hizo la cirugía Pues lo hizo correctamente ¿Y es tan recomendable Llegar al extremo De que se tengan Que operar los dos? No Eso ya es una decisión De cada uno Si pareja Toman la decisión Los dos De quererse operar Eso es muy respetable Porque ellos pueden pensar Bueno Es que el día de mañana Yo puedo que No seguir con usted De todo modo Yo no quiero tener hijos Ni con usted Ni con nadie más Entonces por eso Toman la decisión Los dos Ellos que no han sido Juiciosos Y no se han hecho Los controles Pues en el caso de él Porque la mujer No tenemos como comprobar Que tiene que hacer A donde tienen que ir Eso tiene un costo ¿Cómo se hace? Si es simplemente Recoger una muestra De semen Y llevarla A un laboratorio Que puede ser De profamilia O puede ser En la EPS Si allá se lo Se lo autorizan Y tomar la muestra Y mirarla Al microscopio Y simplemente Observar Que ya no hayan Espermatozoides Perdón doctor Pregunto ¿Se hace el espermograma A los tres meses? Si Tres o cuatro meses Tres o cuatro meses Después de que uno Se hace ese espermograma ¿Queda tranquilo? ¿O por qué Recomiendan Hacerse Y a qué tiempo Otro espermograma? ¿Hay posibilidad De que se reconstruyan Tejidos De que se hayan colado Se cuelen Otros espermatozoides? ¿Qué puede pasar ahí? La Organización Mundial De la Salud Dice que con solo Un espermograma Sería suficiente Porque es muy poco Probable De que haya Una recanalización Que así se llama Esa reconexión De los conductos Y puedan volver A aparecer Espermatozoides En el semen Eso ocurre Más o menos En uno De cada dos mil Personas Por eso La operación Del hombre Es un método Altamente eficaz Bueno yo iba a preguntar Justamente si hay muchos Hijos de la vasectomía Si los hay Por una razón Aunque las personas Se operan Hay veces No siguen Las recomendaciones Y reinician Su vida sexual Sin un método De planificación O no se hacen El espermograma Para confirmar Si la operación Fue exitosa Entonces Cuando el hombre Se hace la vasectomía Y no se hace El espermograma Puede fallar Uno De cada cien Pero si se hace El espermograma Falla uno De cada dos mil Por eso El espermograma Es fundamental Y ese si es Muy altamente Recomendable Que todos los hombres Que se hagan La vasectomía Se lo realicen Entonces Como me preguntabas Que si hay que Seguirlo repitiendo Periodicamente Pues Si la persona El riesgo De que haya Una recanalización Ocurre En los meses Siguientes A la cirugía Y de pronto Volvela a repetir Al año Sería pues Como algo Saludable O sea Al año De haberse hecho La vasectomía Si vuelve y sale Negativa Es muy poco probable De que esa vasectomía Ya viene adelante Y le falle Si la persona Dice No yo soy muy nervioso A mí me gusta Hacerme la De vez en cuando Está en todo su derecho Y simplemente Recoger una muestra Y llevarla a analizar Si Que usted hablaba En todo este tema Del espermograma Y lo que puede ocurrir De la recanalización Que puede darse De manera natural O a través De una intervención Es decir Esto tiene Reversa Reversible Si yo me arrepiento A ver me la he hecho Puedo Si eso En profamilia También ofrecemos Esa cirugía En que de pronto Perdieron un hijo Y aunque un hijo No reemplaza A otro hijo O tienen una nueva O tienen una nueva unión Con otra pareja Y esa pareja Ambos tomaron La decisión De tener un hijo Se puede Reconstruir Esta cirugía Que se tiene El nombre De recanalización De los conductos Deferentes O vasobasostomía Es una cirugía Que no siempre Garantiza éxito Más o menos Uno de cada dos Hombres que se someten A esta cirugía Logran Procrear Y es una cirugía Que como los conductos Son tan delgados Y tienen que mirar Con lupas O hasta con un lente Con un microscopio Para poder Que los conductos Funcionen Entonces es una cirugía Que por cierto No la cubre No la cubre El plano obligatorio De salud Es una cirugía Que puede estar Rondando los cuatro millones De pesos Es una cirugía Que es Un poquito dispendiosa Pero si se ofrece Y es una posibilidad Para las personas En cualquier momento Pues haya pasado Uno, dos, tres O diez años Después de haberse realizado Se podría hacer En cualquier momento Pero mientras más Tiempo lleve De haberse hecho La vasectomía También puede haber Menos posibilidad De éxito Porque aunque Quede bien hecha La reconstrucción Vuelvan a aparecer Espermatozoides Puede que no funcionen Como deberían Porque se forman El cuerpo Empieza a reconocer Los espermatozoides Como extraños Y forma autoanticuerpos Contra las espermatozoides Y no dejan funcionar bien Si yo soy de ochenta años Ya me tienen que dar Un trasplante Además de la reconstrucción Sí, creo Vamos a ir a la línea Está Jessica En el 2686033 Mamá de mía Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso Hola, ¿cómo están? Muy bien Cuéntanos ¿Qué nos quieres? Bueno, primero Los quiero felicitar Me encanta el programa No me lo pierdo Me han acompañado mucho En estos días de maternidad Porque soy mamá primeriza Y los llamaba Pues como a compartir Mi historia Te escuchamos Nosotros pues decidimos No tener hijos Fue una decisión De pareja Yo lo acompañé A profamilia Pues el síndo La vasectomía Pues dijimos Se opera primero él Y luego yo Que porque era más Dispendiosa Pues la de la mujer Pero él fue súper desjuiciado No se hizo el espermograma A los tres meses Y luego de que se había hecho La vasectomía A los ocho meses Yo quedé en embarazo Entonces pues también Como para que las personas Que están viendo el programa Se hagan muy juiciosos El espermograma Porque si puede fallar Y pasa Pues en este momento Estamos felices con mía Que fue pues un regalo Del universo Nosotros decimos Pues que fue un regalo Pero si Si se deben hacer Muy juiciosos Del espermograma Porque En la experiencia De nosotros Pues falló La vasectomía Mía es la muestra De que sí Hay que ser muy juiciosos Con el espermograma Cierto Sí Eso pasa Pero ¿Por qué se llama mía? No es por vasectomía Porque era muy curioso ¿No? No, sí Eso pasa A mi esposo El primer espermograma Le dio ¿Cómo se dice? Positivo Pues había espermatozoides Aún vivos Pues calcule Donde no hubiéramos tenido cuidado Quizá tendría yo un tercero Tercero Mejor dicho Vamos a la pausa Aquí están nuestras grandes citas pequeñitas En una tienda cerca a la casa Elisa me hace Dice Elisa Me hace por favor unas papitas Sofía ¿Y con qué me las vas a pagar? ¿Tú tienes plata? Yo no tengo Pero mi papá sí Mi papá sí Esa es la respuesta Papi paga La mayoría Sofía de cuatro años Muchas gracias por compartirlas Recuerden que pueden enviarlas A paso a paso Arroba telemedellín punto tv Música Música A Música Música ahí teníamos a Verónica en nuestro mamarazzi de paso a paso diciendo las vocales, a Verónica no le faltó la U en el nombre, de resto las tiene todas, Verónica seguimos hablando de la vasectomía y yo si no, tengo que preguntarle al doctor tanta tecnología, uno ve que para las mujeres hay implantes, cositas aplicaciones, para nosotros los hombres ¿cuándo vamos a tener esa posibilidad? la vasectomía sigue siendo la última para las mujeres hay inyección, implantes pastillas, la tubectomía, en fin lo que pasa es que el problema con los hombres, a diferencia de las mujeres, es que la mujer cada mes madura un óvulo y fisiológicamente impedir que un óvulo se madure resulta mucho más sencillo y por eso hay tantos métodos para las mujeres, en cambio en los hombres en una eyaculación pueden salir cerca de 350 y 300 millones de espermatozoides y todos inmaduros para acabar de adoptar para acabar de adoptar entonces entonces rebajar ese número resulta muy complicado y se han hecho investigaciones con diferentes medicamentos y hasta el día de hoy no existe otro método que sea inyectado o tomado para los hombres porque por ahí circula el mito que hay un hombre que planifica con la inyección o cosas por el estilo pero eso no es nada cierto solo lo único que hay más próximo y que todavía ni siquiera está comercializado sino que está en fase de investigación pero ya en humanos es un implante que se le colocan a los hombres similar al yadel o al implanón que se colocan las mujeres para no tener más hijos y ese implante que es una barrita contiene una hormona masculina que se llama metiltestosterona y esa y esa hace reducir significativamente el número de los espermatozoides hasta el punto de que las personas no pueden procrear es un implante que está pensado para un año se coloca bajo la piel similar como se colocan los otros implantes y bueno hasta el día de hoy eso es lo más lo que más cerca hay de los hombres en métodos que sean de anticoncepción reversible pero tampoco está disponible pues ni acá ni en ninguna otra parte todavía Doctor puede que haya muchas parejas que nos vean y que estén en ese proceso de tomar la decisión y poner en la balanza bueno quien se opera el hombre o la mujer pros y contras de uno y otro ventajas y desventajas o como se quiera llamar la cirugía del hombre resulta ser mucho más sencilla que la de la mujer por varias razones la cirugía del hombre se hace con anestesia local la de la mujer requiere anestesia general porque hay que introducir un instrumento dentro de su abdomen y eso resulta más doloroso la cirugía del hombre es hay manera de confirmar que fue exitosa la de la mujer no la cirugía del hombre produce menos dolor y menos incapacidad la de la mujer produce cuatro días de incapacidad la cirugía del hombre tiene menos riesgos en cuanto a las complicaciones la de la mujer también es de bajo riesgo pero tiene un poquito más porque hay que introducir aparatos dentro del abdomen entonces y la del hombre pues es mucho más sencilla y es más fácil de lograr claro que cualquiera de los dos puede tomar la decisión y si los dos la quieren tomar no hay ningún inconveniente lo importante es que las personas y las parejas tomen decisiones en el momento que sea correspondiente en la mujer requiere anestesia general pero entiendo que cuando es por cesárea de una vez aprovechan obviamente dentro de esa misma cirugía de la anestesia el costo eso vale lo cubren las EPS las entidades de salud ¿cómo funciona? así es todos los métodos de planificación familiar incluyendo las operaciones de la mujer y la del hombre están dentro del plan obligatorio de salud o sea que las personas que tengan CISBEN o que estén en una EPS pueden perfectamente consultar y acceder a ese derecho que tienen las personas en Colombia solo hay unos pocos métodos que no están incluidos antes de hacer una sección de esas que le gusta a Leo de verdadero o falso con los mitos de la vasectomía yo quiero preguntar por el tema religioso esto va en contra de la iglesia lo que pasa es que en Colombia el 80% de las personas están utilizando un método de planificación 8 de cada 10 personas y para la iglesia lo único permitido es tener relaciones sexuales cuando se piensa procrear o cualquier otra relación sexual que no sea con fines de procreación es pecado para la iglesia o sea la iglesia no acepta ningún método de planificación se cumple más o menos en el 0.001% bueno y quería recordar la llamada de nuestro televidente Andrés para preguntar hay casos donde los médicos el personal de profamilia recomienden hacerse una vasectomía por alguna condición específica de la persona o sea obligatorio no de obligar eso de ninguna manera pues porque la persona que se va a operar inclusive ella no solamente recibe la información y debe firmar un consentimiento en la que ella expresamente autoriza realizar esta cirugía es como el único requisito además que la persona firme y esté de acuerdo y conozca que esté primero que tenga una completa información acerca de lo que es la cirugía y segundo pues que firme el consentimiento inclusive en profamilia desarrollamos unos videos tanto para la mujer como para el hombre para que tengan una mejor percepción de todo lo que significa estas cirugías porque eso sí de ninguna manera vamos a operar a nadie obligado ni porque venga presionado por la señora o porque es una persona menor de edad hay que tener cuenta que tanto el hecho de tener hijos como el de decidir no tenerlos son actos de entera responsabilidad si su hijo hereda su condición o lo más factible es que herede esta condición mental de la que nos hablaba pues ahí sí tienen que sopesar la responsabilidad versus el deseo pero es una decisión personal queda claro que nadie puede forzarlos rápidamente Leo nos vamos con los mitos antes de despedirnos hay una cosa que nos preocupa todos y dicen muchos hombres es que uno puede quedar impotente después de una cirugía uno queda infértil o impotente uno queda como un guarda del palacio de la ley de la guarda presidencial uno queda firme pero inofensivo como decía por aquí el ingeniero pica pero no envenena eso de ninguna manera la operación del hombre ni de la mujer afecta la libido o el deseo sexual o sea no todo lo contrario muchas veces al estar con un método que les dé más garantías de que no van a quedar en embarazo quizás puedan disfrutar de una sexualidad más tranquila y más placentera respóndame sí o no porque ya me están haciendo allí que chao que chao la eyaculación es escasa no no cambia porque la mayor parte del volumen del eyaculado lo produce la próstata y las vesículas seminales reduce la calidad del orgasmo de ninguna manera y las mujeres tienen una ventaja y es que los hombres no lo podemos fingir afecta la producción de testosterona no también le han atribuido a eso pero la testosterona la produce el testículo y el testículo sigue funcionando igual y finalmente aumenta el riesgo de cáncer de próstata y testicular infarto y enfermedades cardiovasculares tampoco no hay ningún estudio que lo haya podido demostrar muy bien aquí está en su máxima expresión y explicación la vasectomía doctor muchas gracias bueno no a ustedes con mucho gusto importante informarnos en profamilia hay mucha información la atención es muy buena rápida déjeme recuerdo las redes en facebook profamilia colombia en twitter arroba profamilia col en instagram profamilia punto colombia y no solamente también ahí en internet sino que escriban ahí profamilia y el primer enlace que le sale es la página profamilia es más escriban la sectomía y le sale profamilia muchas gracias doctor los esperamos el lunes estamos además en el mes del adulto mayor y le vamos a dedicar este programa a los abuelos cuál es el rol de los nietos en la adultez y en la vejez de los abuelos qué podemos hacer por ellos nosotros como papás educando a los hijos y los hijos por los abuelos bonito aquí los esperamos a las 2 de la tarde chao feliz fin de semana chao 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 Gracias por ver el video.